Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, en su programa Pastoreo, Comunión y Oración, dijo que en medio del dolor y sufrimiento por la curva epidemiológica, conmemoraremos la independencia de Centroamérica y de Nicaragua. En este dolor, en este sufrimiento, en esta curva epidemiológica, conmemoraremos la independencia de Centroamérica, de Nicaragua. Conmemorar es hacer memoria. La memoria nos permite volver a nuestros orígenes y ahí encontramos nuestras raíces, nuestra identidad, de dónde venimos, lo que somos y por qué lo somos. Y descubrimos luces y sombras en aquella independencia. Conmemorar, hacer memoria para no seguir cometiendo los mismos errores que durante 200 años hemos cometido. Hacer memoria para aprender de los errores que durante 200 años hemos cometido y poder superarlos. Asimismo, Monseñor Álvarez agradece a Dios por estos 200 años de independencia de Centroamérica. Vamos a darle gracias al Señor también por estos 200 años de independencia que estaremos celebrando. Y le vamos a pedir que nuestros pueblos centroamericanos alcen vuelo. Renovemos nuestra esperanza. Una esperanza que inquieta. Una esperanza que anima. Una esperanza que renueva. Una esperanza que nos fortalece para buscar esos caminos y esas sendas de una independencia que sea cada vez más clara. De una independencia que sea cada vez más visible. más manifiesta, más tangible. Luisa Centeno, Noticias 12.